Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latirte fuerte, que la vida espera ya Yo lo tuve entre mis manos y dormí entre tus brazos Y mientras no estoy llorando, eres tu propia realidad Adelante corazón, no pares más Que el camino aún es largo para amar